Reporte 100 Un punto para mí importante es que no ataca el problema principal o central de la ciudad de Hermosillo. Se pudiera hacer todo eso y Hermosillo seguiría igual o no resolvería el problema. Y el principal problema de Hermosillo es la pérdida de agua. Y yo esto lo atribuyo a un mal modelo de gestión, un mal modelo de negocios. Para el tipo de organismos que tenemos aquí son organismos como que están destinados a perder agua. Yo utilizo un símil, una analogía de que es como un carro que tira aceite y el problema no es echarle más aceite, conseguir aceite más fino o aceite más caro. El problema hay que arreglar las fugas de aceite o la pérdida de aceite. Así es el sistema de agua de Hermosillo, de la ciudad de Hermosillo. Hermosillo pierde más del 50% del agua actualmente. Nos hace falta mejorar las eficiencias, medir bien el servicio, cobrar bien el servicio. Y con eso se pudiera tener bastante agua, tener margen de crecimiento. Otro segundo punto que tiene ya Hermosillo disponible, podemos decir a muy bajo costo, son las aguas residuales tratadas de la planta tratadora que se inauguró en diciembre del 2016. Ahí se están produciendo o tratando más de 70 millones de metros cúbicos, que es más de la mitad del agua que Hermosillo consume. Entonces, bueno, ese sería un primer punto. Ahora, sí. Sí, Nicolás, dice la Comisión Estatal del Agua que desde la década de los 90 existe esta concesión para aportar este volumen de la cuenca del río Sonora de 160 millones de metros cúbicos a Hermosillo. ¿Por qué si desde la década de los 90 existía esta posibilidad no se construyeron estas presas en lugar del acueducto y evitar el broncón que tenemos todavía o se tiene con Ciudad Obregón? Bueno, habría que ver qué es ese título o concesión de agua de 170 millones. No sé si sean los que están consumiendo la ciudad y sean los que ya se estén introduciendo a la red de agua potable de la ciudad de Hermosillo. En ese caso no son del gobierno del estado, serían del organismo Agua de Hermosillo para uso público urbano. No sé si el gobierno del estado se esté refiriendo a alguna manera a la presa Abelardo E. Rodríguez, la capacidad de almacenamiento que tenga. Pero habría que documentar eso, ¿no? Yo lo que veo muy positivo en este conjunto, este paquete de ideas y que le convendría a Hermosillo es cambiar la función o operación de la presa El Molinito, que actualmente le llaman de contención o es para control de avenidas. Y aunque tiene una capacidad para retener 120 millones de metros cúbicos, no le permiten que suba de 30 millones. Si la reconvierten y hacen las obras y que no es tan caro, no es construir una presa, es convertir el vertedor, mejorar la cortina y aspectos similares para que pueda almacenar más agua. Eso le ayudaría mucho a Hermosillo porque es como tener ahorros o tener reservas, sobre todo ahorita, que estamos en sequía y el año próximo, o sea, el año próximo pues parece que no va a llover tampoco. Eso serviría mucho para que Hermosillo tenga una reserva. Ahora, lo que dicen los hidrólogos o los ingenieros técnicos en presas es que para evitar alguna catástrofe de alguna gran avenida que puede venir en el futuro, habría que hacer otra presa arriba, que sería, yo creo que una puede ser en la Puerta del Sol, en el municipio de Ures o puede ser en Sinoquipe, por allá en Banamichi. Esa sería otra presa, simplemente para proteger de alguna avenida. También se habla de otra presa en Sinoquipe, en el municipio de San Miguel de Ocasitas, para proteger avenidas de Río San Miguel. Y son esas tres, una presa ya existe, la del Molinito, y es hacerle adecuaciones. Y algo importante con respecto a estos planes, yo creo que primero se tendrían que hacer las grandes obras en las presas, bueno, las presas estas que se mencionan y la adecuación de la presa del Molinito, y después urbanizar una parte, yo diría periférica, del vaso de la presa, que de hecho ya lo inició ahí un fraccionamiento de las riberas, pero primero tendría que asegurarse esos terrenos y luego urbanizar. Yo considero que no puede primero urbanizarse, obtener el dinero y luego hacer las presas, porque pues hay un riesgo muy grande allí. Sí, esta idea de cancelar el 75% de la presa de Lardo L. Rodríguez para urbanizar, pues levantó sospechas, Nicolás, suspicacias, y luego es que somos muy mal pensados. Sí. ¿Es viable esto? Hace muchos años se habla de esta posibilidad de vender los terrenos de la presa. Bueno, requiere más estudios técnicos de ver cómo funciona el acuífero y las corrientes de agua, sobre todo subterráneas, ¿no? Yo acabo de estar en una vez, en la Ciudad de México, donde trataban cuestiones de acuíferos, la Ciudad de México está batallando mucho con las extracciones de agua que ellos hacen del subsuelo, porque los edificios o se están hundiendo, se están ladeando, y luego es más propenso allá, es más propenso a terremotos, ¿no? Bueno, aquí ya tenemos en el Vado del Río, pues muchos colapsos de drenaje, hay corrientes ahí, se nos está acabando sin mantenimiento el actual paseo de Río Sonora, ahí ya su fondo ya se está perdiendo, y bueno, habría que hacer más estudios técnicos. Ahora, yo veo una falsa impresión de que con presas se aumenta el agua, lo único que hay que... el agua de la cuenca del Río Sonora es la misma, bueno, tiene sus variaciones, hay un promedio, y bueno, año con año es la... depende de la precipitación, o sea, de las lluvias que hay cada año y de lo que capta. Todo eso hay que hacerle una buena planeación integral, pero no se aumenta el agua, ni se genera agua haciendo presas. Es la misma agua que ya se tiene, o con la que se cuenta, ¿no? Sí. Entonces, no vamos a tener más agua para cancelar el acueducto Independencia, ¿no? El acueducto Independencia, pues Hermosillo actualmente es muy dependiente de eso, porque es la fuente más segura que tiene, y seguramente el año próximo le va a hacer mucha falta, ¿no? Pero haciendo presas no se genera nueva agua. Lo que hay que hacerla es administrarla bien, administrarla técnicamente, tener una buena planeación integral de la cuenca, y bueno, eso es. Y pues en este caso, yo creo que aquí hay un actor que es muy importante que hace falta, ¿no? Que es el que debe de respaldar con estudios técnicos, con consultas, con presentación de los expedientes técnicos, es la CONAGUA, ¿no? La cortina de la presa tiene ahí escrito el nombre del dueño de la presa, que es la Comisión Nacional del Agua, ¿no? Entonces, es la CONAGUA la que debe de respaldar eso, porque, y aquí pues el gobernador se debiera de acompañar con la CONAGUA, porque es la dueña de la presa, yo entiendo que es la que administra todas las aguas nacionales de México, y este, pues aquí hace falta también que la CONAGUA avale estos proyectos, ideas, y haga los estudios correspondientes, ¿no? Claro. Nicolás Pineda, investigador del Colegio de Sonora, muchas gracias por ayudarnos a entender esto. A tus órdenes, Juan Carlos, gusto saludarte. Igualmente. Es investigador del Colegio de Sonora, experto en temas de agua. Reporte 100 Siempre. 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 Siempre.